...y la vamos a empezar ya porque aquí está Javi preparado con sus cebollitas... ...y manos a la obra amigo... ...vamos allá... ...¿qué hacemos con ellas? ...pues de momento la vamos a confitar un poquito con un poquito de... ...de aceite, la vamos a confitar y luego le echaremos un poquito... ...de azúcar... ...ahí tenemos un poquito de aceite de oliva ya en la sartén... ...y lo que estoy viendo es que aquí estas cebollitas... ...son muy pequeñas y moradas... ...sí, estas son un tipo de cebollitas más pequeñitas... ...y son francesas que las llamamos... ...y son luego más tiernecitas y yo creo que para la guarnición de un plato como este... ...va a quedar bastante bien la verdad... ...o sea que tienen un sabor diferente a las que utilizamos por ejemplo... ...para una ensalada o para hacer un sofrito... ...sí, estas son más suavecitas... ...y luego a la hora de acompañar un plato como este... ...yo creo que le va a venir genial la verdad... ...y ahora claro, para confitarlas... ...un poquito de azúcar... ...ahora echamos un poquito de azúcar... ...esto ya es para golosos, ¿eh? ...sí, lo que pasa es que ahora cuando se mezcle con el aceite... ...pues ellas despacito se van confitando suave y suave... ...se va poniendo ya ese colorcito pues marroncito, ¿no? ...cuando confitamos la cebolla, en este caso las cebollitas... ...eso es, ahora el azúcar se derrite, se hace una especie de almíbar... ...y se van confitando despacito ellas solitas... ...¿cuánto tiempo tenemos que tener nuestras cebollitas aquí confitándolas? ...pues estas yo creo que en 12 o 13 minutitos las tendremos listas... ...así que es una cosa rapidita... ...y como nosotros somos más rápidos todavía... ...¿qué te parece si yo ya le enseño a Pilar... ...cómo quedan estas cebollitas confitadas? ...pues riquísimas, seguro... ...mira, aquí las tenemos... ...has visto Pilar ese color marroncito que decíamos... ...casi han perdido el color morado que tienen estas cebollitas francesas... ...que dice Javi... ...y ya las retiramos porque van a ser el acompañamiento de nuestra ternera con boleto... ...eso es... ...pues nada... ...vamos a por el segundo paso... ...de momento dejamos esto por aquí... ...retiramos las otras cebolletas... ...y con qué empezamos Javi... ...pues ahora vamos a hacer la salsa de Oporto... ...que es la salsa que va a acompañar al solomillo... ...a la ternera nuestra que vamos a hacer hoy... ...de momento vamos a echar un poquito de Oporto... ...un poquito de vino de Oporto... ...eso es... ...que tiene también un sabor diferente al... ...por ejemplo al Rioja o Ribera de Duero... ...un poco vino así más dulce... ...y que acompañado ahora un poco... ...le echamos un poquito de nata y un poquito de azúcar... ...yo creo que va a ser genial... ...ahora lo vamos a flambear en cuanto arranque a hervir... ...y... ...a mí me encanta que flambee las cosas... ...lo que pasa que hemos cometido un fallo Javi... ...lo hemos avisado... ...y el cámara ya se va a poder retirar... ...porque a mí me gusta que se hagan la permanente... ...mientras estamos cocinando aquí en España Directo... ...eso está bien... ...vamos allá... ...mira que va eh Tano... ...míralo... ...la verdad es que Tano es un gran cámara... ...y ha estado ahí con los pies en el sitio... ...sin moverse un ápice... ...la verdad que sí, la verdad que sí... ...porque no tengo flequillo... ...y además como nos dice Pilar... ...porque no tiene flequillo... ...la verdad que con algunos cámaras tenemos suerte con ese sentido... ...sí, sí... ...eso está bien... ...bueno yo no, tú y yo no... ...que todavía gastamos aquí buena mata... ...sí, todavía sí, gracias a Dios todavía sí... ...bueno pues yo creo que ya vamos a añadir la nata... ...ahora ya que como veis está flambeado... ...el humo y el fuego ya ha desaparecido... ...sí... ...así que también ya se ha evaporado el alcohol... ...añadimos la nata... ...y añadimos la nata líquida... ...y un poquito de azúcar... ...y un poquito de azúcar... ...ahora vamos a resfuer aquí... ...así que de momento este plato de sabores... ...pues dulzones, ¿no? ...sí, la verdad que sí, este... ...lo que pasa que luego mezclado con la carne... ...le da un gusto y un sabor... ...la verdad que muy especial... ...ahora dejamos reducir y mientras vamos a partir el foie... ...que le vamos a añadir unos daditos de foie... ...para cañar... ...se los añadimos... ...a mí además, Javi, me encanta el foie... ...ajá, normal... ...pate de pato... ...hay una canción... ...pero que no la voy a cantar ahora, Pilar... ...pero sí, por aquí por el restaurante... ...me la han oído cantar... ...mientras preparábamos los directos... ...pero ¿por qué no la vas a cantar ahora, Germán? ...no lo entiendo... ...tú hazme caso a mí, Pilar... ...no la voy a cantar ahora... ...no es porque no quiera, ¿eh? ...yo te la canto un día que llegue por Madrid... ...y te vea por la redacción... ...yo te canto la canción... ...pero básicamente es... ...pate de pato, pate de pato, pate de pato... ...en el foie es donde hay que ponerle más... ...ímpetu... ...mientras, lo que está haciendo Javi... ...es añadir el foie a nuestra salsita... ...y ello solo luego... ...este foie, esta grasita... ...se va a ir derritiendo... ...y va a ir espesando junto con el oporto y la nata... ...y le va a hacer que tenga una densidad... ...pues espectacular, la verdad... ...y por ejemplo, el otro foie... ...lo podemos tener reservado... ...también para acompañar el solomillo... ...sí, luego cuando por ejemplo... ...ya el solomillo está hecho... ...pues se le echa unas virutas encima al solomillo... ...y vamos... ...de bueno... ...hay gente a la que le gusta el solomillo de ternera... ...con un poquito de foie... ...sí, sí, la verdad que sí... ...está muy de moda además ese plato y... ...sí, está bien, la verdad... ...a mí me gusta mucho... ...sí, sí, a mí también... ...una buena carne con un buen foie... ...mientras reduce... ...déjame que recuerde una cosita... ...porque claro... ...ya sabes que también... ...aparte de cocinar con vosotros... ...cocinamos con los amigos de España Directo... ...nos desplazamos a su casa... ...vemos las recetas que tienen... ...vemos cómo cocinan... ...los trucos que nos enseñan... ...y claro... ...queremos recordarles... ...dónde vamos a estar la semana que viene... ...que si no me falla la memoria... ...es en Teruel... ...y a la siguiente... ...en Ciudad Real... ...ya estamos en veranito... ...nosotros nos seguimos moviendo... ...así que Pilar... ...todos los amigos que quieran... ...que vayamos hasta su casa... ...para que cocinemos con ellos... ...y pasemos un buen rato... ...en la cocina de España Directo... ...que llamen al 902-102-239... ...tú la maleta no la deshaces, ¿no? ¿Para qué? No, 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 no... ...no la deshago... ...no la deshago... ...además... ...los dos días que libro... ...sigo viajando... ...yo no sé cómo me las ingenio... ...pero uno el otro día... ...que estuve en Tudela... ...me dijo... ...hombre, Willy Fogg... ...porque me vio otra vez... ...con la maleta y le digo... ...pues nada, mañana otra vez al mediodía... ...me vuelvo a ir para Madrid... ...para irme a Ávila... ...en fin... ...es una vida muy entretenida esta... ...tan entretenida... ...que mira... ...ya se nos ha reducido... ...la salsa que teníamos aquí preparada... ...de vino de Oporto... ...de nata, azúcar... ...y un poquito de foie... ...y ya la tenemos aquí preparada... ...que la reservamos... ...¿te parece, Javi? Eso es... ...y seguimos cocinando... ...a ver, que la reservo por aquí... ...Angélica, en sus manos la deposito... ...ahora con qué seguimos... ...ahora vamos a saltear unos boletus... ...que para eso el plato es... ...ternera con boletus... ...cambiamos... ...una cacerola por una sartén... ...que se vaya calentando el aceite de oliva... ...y ahí tenemos un boletus bien hermoso... ...pero lo primero que hacemos es coger un ajito... ...sí, vamos a picar un dientecito de ajo... ...que siempre el ajo le da... ...mucho gusto a todo, la verdad... ...es muy español el ajo... ...y también me encanta... ...le vamos a saltear un poquito... ...hay que subir... ...le damos un poquito de fuego... ...y mientras iremos troceando... ...nuestro boletus... ...¿qué tiene el boletus... ...que últimamente se utiliza muchísimo en la cocina Javi? ...pues yo creo que es un hongo espectacular... ...de los mejores que hay ahora mismo... ...y quitando el champiñón también... ...que hemos salido un poco de eso... ...la seta de cardo, el champiñón... ...y la verdad que es un manjar... ...de los mejores que hay en la cocina ahora mismo... ...la verdad es que sí... ...que lo disfrutamos en muchísimos platos... ...además hemos visto, Javi... ...que los cortes... ...grandecitos, ¿eh? ...para que notemos ahí el boleto... ...sí, sí, le vamos a añadir un poquito de sal... ...y sí, los cortes para que los sintamos... ...y para que sea luego una guarnición... ...pues rica, la verdad. El sabor que da el boletus... ...con el sabor que da el ajito... ...esto es una maravilla ya, ¿eh? Sí, sí, la verdad que apetece ya comérselo, la verdad. Yo además soy muy carnívoro... ...y disfruto mucho estos platos... ...por ejemplo, a Pilar le gusta más el pescado... ...aunque no le diría que no, ¿eh? A esta ternera con boletus... ...yo sé que no le dices que no, ¿verdad Pilar? A mí me gusta todo, yo siempre lo digo... ...la carne, el pescado, lo que me pongan... ...por delante yo me lo como. A ti te gusta todo, querida Pilar... ...y nunca te llega nada, ni en tupper... ...ni en caja, ni nada de nada. Y que sepas que le doy una pena a la gente... ...que me lo dice por la calle cuando me ve... ...¿cómo se pone Germán y tú ahí? Yo lo sé, yo lo sé. A mí me echan la bronca, ¿eh? Me dice, pero llévale ya algo a Pilar, por Dios... ...que la tenemos ahí en el plató... ...llévale algo que se le ve ya un poco alicaída... ...llévale uno de los platos que tú preparas... ...y yo digo, si querer quiero... ...pero es que el equipo que viene a trabajar conmigo... ...come mucho, come mucho y no te deja nada. Mientras aquí le estamos dando unas vueltecitas en la sartén... ...y ahora ya vamos a por ese protagonista... ...a por el solomillo, a por la ternera. Mira Pilar, qué pedazo de solomillo de ternera... ...de Ávila. Tenemos aquí, que ya hemos visto cómo va... ...de la carnicería al campo y ahora aquí al plato. Bueno, pues yo creo que vamos a coger un trozo del centro... ...que es el turneró, que es la mejor parte del solomillo... ...y como ven esto está bien limpio... ...así que nada, a la plancha con él. Así me gusta, un trocecito, chiquitito, chiquitito. Todo ese trozo. Y esto ya lo ponemos a la plancha... ...con un poquito de aceite de oliva... ...y ya que se haga. Eso es. Claro, Germán, como le has dicho, que coméis bastante... ...pues Javi se ha quedado ahí un poco intimidado con eso... ...y ha dicho, un corte grande por lo que pueda pasar. Sí, sí, ha puesto un trozo grande... ...y alguno de aquí le diría crudo, otro vuelta y vuelta... ...pero nosotros, Javi, preferimos hacerlo al punto, ¿no? Sí, nosotros creo que nos gusta así, además somos de Ávila, así que... ...que al punto, como el plato que ya tenemos preparado aquí... ...que nos trae nuestra amiga María Ángeles... ...mira, mira cómo queda esta ternera con boletos... ...y ese foie que me han puesto a mí, porque saben que me gusta... ...así que Pilar, a tu salud y a la de nuestros amigos. Venga, ¿cómo comenzamos la semana, eh? Vaya recetita, ¿cómo está? Deliciosa. Pues nada, disfrútalo, ahí te dejamos. Gracias a nuestro cocinero, gracias Germán.